¿Pero lo ves que es por la luz? Sí, por la luz que hay aquí Ya, pero acercas el objetivo y no se ve nada Si hubiese sido hace un rato hubiese hecho un vídeo guapo guapo Pero ya sin la luz, nada No, se ve bastante bien Qué peligroso, madre Qué peligroso Es que donde me falta luz es allí, donde está el asunto Sí, pero escucha, mira aquí, apaga y ven aquí No, no, no ¿Sabes por qué? Porque tienes un poco más allá y te da la luz aquí del lado, pero no sé qué tal te saldrá No Uff, quita, quita, que te caiga un Nada, nada, no se puede hacer bien porque Con esta cámara habéis hecho un vídeo de cine porque tiene un objetivo que les veo, vamos Pero, pero claro, encima está lloviendo, se moja todo el cristal Encima se estropea todo el cristal, toda la máquina Entonces, yo quiero dar la máquina